El mundo de Beatrix Potter es un mundo mágico, sin edad, mezcla de un pasado nostálgico y caprichoso y del verdadero mundo natural, sin sentimentalismo. La fama de sus cuentos clásicos, creados a principios de siglo y recientemente transformados en maravillosa animación, sigue aumentando en todo el mundo, reconociéndose como la mejor literatura infantil de hoy. Son cuentos emocionantes y divertidos, escritos en lengua clara, sin rodeos, ilustrados en colores con exquisitas y detalladas escenas campestres. Los encantadores animales que en ellos figuran han sido observados cuidadosamente y aunque llevan ropas, su comportamiento es esencialmente natural. La hoca Carlota no puede incubar los huevos y se pone clueca. Perico, el conejo travieso, roba las hortalizas de la huerta del tío Gregorio. El señor Jeremías Peces intenta coger un pececillo y por poco se lo come a él un lucio. ¿Qué es lo que le da al mundo de Beatrix Potter ese universal e imperecedero atractivo? La nostalgia del pasado y de los valores tradicionales. Y el saber que, pase lo que pase, en las aventuras todo acabará felizmente bien. Eso es lo que encanta a los niños y adultos de hoy, como encantó a los de hace casi un siglo. ¡Gracias! ¡Gracias!